¡Gracias! Valentina Pues, por favor pasen por acá y los recogen Marina Valentina Fabio Máximo Máximo, ¿cuánto sacaste? Bien, te chico, me olvidé de nuevo, no sé qué voy a hacer Tranquilo, para la próxima vez, Máximo Máximo, jeje, eso no da gracia, con el enserio Hola, buen provecho Permiso, Felix, cuando puedas pasar por mi oficina que no va a acabar el sentido, ¿ok? Gracias, gracias Hola, ¿cómo estás? Ay, ok, está bien Ok, yo los puedo buscar Mira, da un momentito, digamos como en una hora Es que yo tengo un estudiante aquí, voy a hablar con ella, ¿ok? Ok, perfecto, bye, cuídate mucho Adelante, adelante Sí, vamos a hablar un ratito Aquí está un momento, les vamos a ver unas cositas aquí Ok, Máximo Tenemos que hablar porque no sé qué está pasando contigo No sé, profesor, estudia y estudia y no sé qué pasa con el otro examen ¿Estás atendiendo la clase y eso? Sí Y hace los Senguets y eso ¿Y cómo es? No sé qué está pasando aquí Y el primero también será este F y este también Mira, te lo voy a enseñar para que si quieres ver tus errores ¿Cuál es el papelito? Mira Mira Mira, queda un examen Y de verdad estoy bien preocupada, por eso dijo que aquí queda un examen Lo que yo puedo hacer es ese examen que queda, te lo puedo contar todo Ok Pero tienes que estudiar mucho, mucho, mucho Prepárate bien para que salga bien Mira, te voy a decir Porque el examen final, como yo sé que hay mucha gente que también está bajo un mal en la clase Lo voy a hacer nada más del capítulo 16 Entonces, el capítulo 16 ¿No tiene ninguna libreta por ahí? No Yo te doy un papel Para que lo apunte Mira Realizame, mira, estudiate bien, bien, bien El método de cash flow indirecto Eso es lo más que va a venir Estudiátelo de arriba a abajo Todo eso Eso es lo más que va a venir No te puedo dar más detalles, obviamente Pero si te puedo decir que eso es lo que te vas a estudiar Eso es lo más que va a venir Eso es lo más que va a venir de ahí Entonces, yo voy a, en la clase, yo voy a estar discutiéndolo Pero si quieres, como ya tú sabes bien, bien Que es lo que viene para ese examen final Lo que hace es que te sientas en tu casa Y te pones a estudiar desde ahora Y cualquier turista que tú tengas, tú vienes para acá y me habilizas, ¿ok? Ok Eso es lo único que va a venir, el método de cash flow indirecto O sea, estudia bien, cualquier turista que tú tengas Tú vienes acá y me avisa, ¿ok? Ok Porque de verdad estoy bien preocupado Porque tú eres un excelente estudiante Y de verdad no sé qué está pasando O sea, estudiate bien el capítulo 16 Y con eso vas a estar bien Y acuérdate que eso te va a contar doble Eso, trata de estudiar lo más que puedas Para que saques una otra nota Y hace una A o una B Para que te pueda quitar la otra nota Ok Cualquier cosita, tú me dejas saber Tú tienes unido con el teléfono Me la puedes textear Te puedo contestar hasta dar nueve Ok Pero me avisas cualquier cosita, ¿ok? Ok, gracias profesora Ok, nos pedimos cuidar de un momento Gracias Me he colgado ya dos veces en esta semana de contabilidad No sé qué voy a hacer Pero hay televisión Esta mami mano botando el control ¡Mami! ¿Dónde está el control del televisor? Nene, sota la maca que estoy lavando ropa Ok, voy Si estás cansado de fracasar y sacar F en contabilidad Accounting 3006 tiene la solución Nosotros somos la compañía de los milagros 5F se convierte en 5As Así que marca ahora al 1-800-444-3594 Y de 299-3 saldrá en 1599 Recuerda, 5Fs, 5As Así que tú que estás mirando con la boca abierta Llama al 1-800-444-8969 Sí, así como lo oyes Llama ahora Que te espero aquí en las tutorías de los milagros Llama ahora al 1-800-444-8969 Yo necesito este servicio No contestan Otra vez En estos momentos No podemos recibir su llamada A favor de dejar un primer mensaje Con su número de teléfono Y nombre y apellido Va Ay Dios mío, no me contestaron No necesito la ayuda de esa gente Ahora que voy a hacer Me voy a coligar Creo que me pudiera conceder el deseo De poder pasar la clase No voy a cruzar a mí Olvídate ¡Gracias! 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 un Mercedes. Aquí tienes. Ve lo más que sí. ¿Es en serio? O sea, no. Esto no es mío. Sí, es cierto. Recuerda que tienes dos deseos nada más. Esto ni sirve. Ustedes están tripeando. No puede ser. Todo tuyo. Oh my god. Ustedes no les creo. Es más, voy a abrir un Mini Cooper a ver de dónde se lo van a sacar. Aquí tienes tus llaves. ¿Y acaso solo quieres carros? ¿Has pedido ya dos? Amas los carros. ¿No necesitas otra cosa? Sí, sí. Ya me acordé. Estoy jolgando en contabilidad. Quiero pasar mi clase de contabilidad. Claro, ¿por qué no? Y aquí está tu tercer y último deseo. Y antes de este tipo de las tutorías que no te deía mal y nunca pude no seguir. Estás tan brutal. Eso es cierto. Ahora estás en las tutorías de contabilidad 3006. Vamos a escuchar una breve definición de lo que es el método indirecto. Escúchame. El método indirecto reporta los cash flow de operaciones, empezando con el income y ajustándolo con los dedos y los expensos que no importan los precios o pagos de cash. Ahora vamos a escuchar una ventaja primaria de lo que es el método indirecto. Recuerda que una ventaja primaria del método indirecto es que te concilia las diferencias entre el net income y el net cash flow de operaciones. Ahora yo te voy a escribir aquí la clave para el éxito en tu examen. Como el ejemplo que está en el libro, el Exhibit 2. Te voy a escribir. Escucha. Una alza en accounts payable siempre se suma. Una alza en supplies siempre se resta. Los ajustes incluyen cosas como depreciación, alzas y bajas en los activos fijos. ¿Dónde es que son los activos fijos? Eso es cierto. Cambios en los current operating assets and liabilities como accounts receivable o accounts payable siempre son sumados o restados dependiendo del efecto del cash flow. Exacto. O sea, que se suman o se restan dependiendo del efecto del qué? Que tienen en el cash flow. Exactamente. Yo te voy a dejar esto aquí. Y si tú quieres sacar buena nota, como yo soy tu último deseo, lee esto bien. Y tú ya verás que en ese examen te trajo nada. Confía que te lo digo yo. ¡Gracias!